Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Marvel's Spider-Man. En el capítulo anterior quedamos en que íbamos a ir a reparar el traje. Así que ahora, vamos camino a hacerlo. Nunca pasa de modo un buen balanceo por Manhattan. Qué buena que está la ciudad, recontra detallada. Bueno, ahí llegamos al laboratorio. El Dr. Ock nos había dicho que se había ido a cenar, así que estamos tranquilos para entrar a arreglar el traje sin interrupciones. Nada por aquí, nada por allá. Vamos para adentro. Deslizar la tarjeta de identificación. Entramos a Octavius Industries. Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. Eso es lo que una araña diría. A ver. Estamos tratando de mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que el Doc ha estado desarrollando y su trabajo. Ah, estos son más puzzles de conectar los circuitos. Ah, está bueno, porque te da experiencia que es para mejorar las habilidades de Spider-Man. Precisión del activador. A ver. Él quería mejorar la granularidad del actuador. Bien. Bien. Esta, una curvita acá. Otra curvita por acá. Muy bien. Otra curvita y estamos. Listo. Su amigo, el científico, el hombre araña. Genial. Tiene una respuesta súper suave. Bueno. Fuerza de agarre mínima. A ver si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. Ok. Otra curvita por acá. Otra por acá. Bien. Y dos curvitas más y ya estamos. Y con eso aparte tiene más uno que es el voltaje objetivo, así que estamos perfectos. Listo. Éxito. Así está mejor. Al menos detendrá los apretones de las manos letales. Interesante. El cableado del Doc en un sistema de mapeo espacial básico. Ok. 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 Pensándolo porque no tengo suficientes rectas. Tengo dos rectas nada más. Y es mucha la distancia que tengo que cubrir. Entonces necesito usar más las curvas. Creo que ahí va a funcionar. Sí. Justo. Ahí tengo las dos curvitas. Y con eso llegué. Ya con esto debería estar. Fabuloso. Genial. Los brazos tendrán un sentido de su entorno. Ayudará con la conciencia del cuerpo. Compensación de balance. Debo ajustar el giróscopo del brazo para que se oriente. Bien. 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 Voltaje objetivo es 4 Vamos por 3 Y ya tenemos 4 O sea que solo debería llevarlo Ah, tengo 4 pero Tengo un menos 1 En el último eslabón Así que Tengo que Sumarle más 1 en este Espacio que tengo disponible Y ahí deberíamos estar Genial Hecho Esto ayudará a los usuarios a mantener su equilibrio Mientras usan la prótesis Ahora la eficiencia de energía El dock intenta reducir el consumo De energía de la prótesis Ok, el voltaje objetivo es 8 No, creo que estoy haciéndolo A ver Ok No, pero Acá algo no me cierra Claro, no Es que estos no los puedo girar No los puedo sacar Me parece No, no Es que Todo mal he hecho Tengo que arrancar para el otro lado Esto acá hay que poner una curva Voy a empezar a sacar las piezas que no van Esta la necesito Porque está la salida ahí No, no Esta si va acá Porque Voy sacando piezas de a poco Vamos a ir sacando lo que sobra Para que haya menos ruido en el tablero Ahí tenemos Teníamos 6 Ahí tenemos 5 Me están faltando 3 Por más que le sume más 4 a este Me va a seguir faltando 1 No, voy a tener que dar toda la vuelta Me parece Para pasar por el Por el otro que lo tengo sin uso Ah no, ahí está Genial Genial Más eficiente Bueno Probablemente más seguro El resto están bloqueados Así que vendremos en otro momento Bueno Tengo que ir hacia allá A reparar el traje Está hecho pelota Rasgadura por todos lados ¿Nos descubrió? De haber sabido que estarías ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto Uy Dios Claro Eres tú Yo, yo, yo No sé que Ay por favor Parker Eres obvio Permítame explicarle Me lo hubieras dicho antes Quise hacerlo Pero tenía miedo Que si se sabía Mi familia corriera peligro Sí Yo supongo que Si diseña su equipo También serás un objetivo ¿Sí? Digo, sí Tranquilo Tu secreto está a salvo Bueno Te dejaré solo O sea que se creyó Que solo le diseñamos el equipo Y no que somos Spiderman Igual me da como mal Una nota En la cara Revisa tu correo Oto ¿Qué nos habrá mandado? Revisa tu email Ay Dios ¿Qué nos habrá mandado? Espero que el Doc No me despida El Doc Ha hecho grandes avances Toda su carrera Pero siempre en la sombra De Oscorp Esta vez será diferente ¿Otra foto? La graduación Siento que fue hace mucho Hice una pasantía para el Doc Me hizo ver Que podía hacer bien al mundo En bata de laboratorio O en mallas Tal vez más Qué grande el Doc Me gusta como lo muestran En el juego Peter La revelación De tu segundo trabajo Como artesano De trajes de Spiderman ¿Es el término correcto? Es un recordatorio Del buen hombre Y socio que eres No importa Cuán duro trabajes Siempre encuentras tiempo Para ayudar a otros Espero que no te importe Pero noté que el traje Estaba un poco dañado Y me tomé la libertad De diseñar mis propias mejoras Adjunto algunas ideas Para potenciar el traje Y con ello Ayudar a proteger a Spiderman Quien ya hace mucho Por esta ciudad Espero con ansias El gran trabajo Que hacemos juntos Porque cambiaremos el mundo Tu socio Y amigo Otto Qué grande el Doc Araña blanca ¿Eh? Hmm Ok Son diseños Para un nuevo traje De araña blanca Con un núcleo De grafeno Tiene diferente patrón De... Ah Tiene fibra de carbono En el traje Y... O sea Que va a servir de armadura Nos ha diseñado Una armadura Un traje Digamos Con armadura Para protegernos Un poco más Un grande el Doc Y me pone contento Que nos ve como un amigo O sea Como un aliado A la araña blanca O sea Como que A la araña blanca De Spiderman No No dijo nada En contra De Spiderman Tiene poderes De traje También Ok Nos está enseñando Digamos A manejar el traje Y a asignarle poderes Hacerle modificaciones Mejor dicho Usa fichas Para crear modificaciones De traje Las modificaciones De traje Aumentan su utilidad Y mejoran Tu defensa Y ataque Puedes equipar Tres modificaciones De traje Al mismo tiempo Para acumular Efectos adicionales Con esto bastará A ver el traje Wow Están buenísimos Los detalles En blanco Perdón Voy tarde al trabajo Buena Que falsa Está buenísimo En blanco El detalle Aquí voy Te veo bien Spidey ¿Qué tal Nueva York? ¡Ja, ja! Nuevo traje El mismo yo Vamos nomás Vamos a seguir Balanciándonos Qué bueno Que está el traje Resalta distinto Vamos a ir ahora Al escondite Fisk Que es una Construcción Una obra En construcción Spider-Man Creo que descubrí Cómo los hombres De Fisk Siguen con sus negocios Con las obras De construcción ¿No lo cerraron Cuando lo arrestaron? No Es una de sus Empresas legales Tiene varios Inversionistas No podemos actuar Sin motivo Pero ya tiene uno ¿Verdad? Por eso espero Que puedas Vigilar los lugares Y avisarme Si ves algo sospechoso Entendido Seré tu vecino Metiche Spider-Man Otra Otra antena Vamos a mejorar la cobertura Bueno pues si no el mapa No se ve Ok Ya tenemos cobertura completa En Greenwich Mira lo que es esa ciudad Por Dios Que lindo Siempre me río Porque Spider-Man lo muestran En estas ciudades Con edificios Tan alto Acá en donde yo vivo No sé Sería cucaracha Man Porque no hay Nada para subir Estoy en una De las obras De Fisk Y hay muchos tipos Que no están Construyendo ¿Qué están haciendo? Es lo que voy a averiguar Recibí un mensaje Del Doc Parece que adjuntó Una idea Para un accesorio Vaya ¿En algún momento Deja de inventar cosas? Qué grande el Doc Ok Vamos a crear La telaraña De impacto Un diseño Del Doc Y bloquea Nuevos accesorios Con fichas O piezas Que encuentres En las misiones Puedes usar fichas Para mejorar Cada accesorio Obtén fichas Al completar Misiones secundarias Y actividades En la ciudad Ok Ya la tenemos Equipada Ahora hay que usarla Hay que usarla A ver esos Cielos Creo que esto Podría funcionar A ver esos Criminales Que me piden A gritos Pulse ARB Para atacar A enemigo Increíble El Doc Estaría orgulloso Qué bueno O sea Que le metes Una telaraña De impacto Y la dejas ahí No puedo creer Que el Spider Para mí enganará No terminas No lo sé Recuerdo Cuando era un chico Tonto Que le pateaba El trasero Siempre que morir No Es más de un Spiderman Es buenísimo Como Escuchar las conversaciones Así que déjenme Darles La regla Quítenme Esa Porquería Uy Eso no funcionó Uy No, 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 no O lo paro O esto se pudre Bueno Bueno, parece que no me descubrieron Pero eso estuvo muy mal Supone que esto lo tocase con sigilo Hay tres ahí Hay otro acá A ver Ya no tengo la trelaña de impacto A ver si lo Ay, me ve Me ve Ya no me ves Chao De esos tres No sé Como lo voy a hacer Para con sigilo Puedes estar mirando Entre ellos Tengo que distraerlos De alguna forma Debe distraer miso Dos Cudis A ver Tendría que Ok Ya descubrieron Uno de los Capturados Otro menos Ok Ya saben que estoy Parece que aún no me detectan Pero Uy Me vieron Ahora si se pudrió Se armó la gresca Métodos más tradicionales A pura piña y patada Oso Vamos a hacerle la vuelta Uy Estaba por allá Pero ahora estoy por acá Hola Mira, mira, mira Por la espalda Por la espalda Haber sido Ay no Me vio Me vio Toma Toma Todas estas son para vos Listo Uy Son una banda Que mal cálculo Es un tema Porque vos podes esquivar los golpes en el último momento Si los esquivas en el último momento Le tírate la araña en la cara Entonces los inmoviliza Pero el problema Es que por intentar apuntar a ese último momento Por ahí te comes Unos buenos bifes Ves Ahí está O sea Ahí ya queda uno inmovilizado Durante una segunda Uy Una granada Una granada Uy No veo nada Se ve que te aturde Y se ve eso así horrible Son un montón Y lo peor es que Es que siguen saliendo Ya deja de moverte Bueno Ustedes bajen las armas Y yo me dejo de mover Toma Los problemas son esos Son los de Tenía que intentar noquear primero a estos Que tienen armas Uy Casi lo tiro Ahora si te tiré Verdad Son más Uy Listo Ole Uff Ay no 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 Esos que tienen los bastones Son más difíciles Porque te bloquean los voltos No me hablés ahora Que estoy ocupado No no granada Otra granada me comí Listo Toma Tomamos también Uy 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 Ahí activé el poder de traje El poder de traje Genera concentración Está buenísimo Con la concentración me curo No 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 Uy me llenó Pero me llenó de plomo Toma Olea a cuatro Vienen más gente todavía Tu nuevo traje Cuenta con un poder especial Tu poder de traje Actual Genera continuamente Concentración Cuando la uses Podrás utilizarlo Para regenerar tu salud Bueno Que duro que estuvo eso Estoy muy bajo de salud Así que Voy a tomar un poco de distancia Concentración llena Con eso me puedo curar Listo Toma Granada Una granada Olea Uy 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 Me llenaron La cara de dedo Denle plomo No Gracias Ay dios Este es el escudo Tengo que pasarle por abajo Tengo que pasarle por abajo También el del escudo Uy Lo que pasa es que son tantos Uy Que he regalado otra vez No tengo para curarme Mejor me alejo un poquito Uy Que cerca estuvo eso Estoy regalado No tengo salud Toma No tengo para curarme un poquito Uy Que cerca otra vez Casi me muero Ahí me curé un poquito más Atrapadito Uy Tengo ganas de aflazar Uy Casi me meto un piñón Ahí me curé un poco más Ya casi está controlado esto Porque puedo Toma ¿Alguien más quiere rendirse? ¿Ladie? Ay ¿Cómo los desarmo a estos pibes? Uy Un misilazo Creo que lo esquivé Pero me comí la granada Toma Bueno Uy Que corchazo Ay Dios Otro misil ¿Dónde está el de la bazooka? No lo veo Ahí está Uy Me quiso pegar con el lanzamisil No Antes de que dispare Abajo ¿Qué rayos fue eso? ¿Llevaremos vivo o muerto? A ver si no le importa Ay Se ve que Claro Cuando le pegás a este del bastón Te Te mete una counter Vamos a tomar un poco de distancia Ya estamos rodeados Ok No están por acá Vamos a ir por arriba Eso Toma No 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 Me comí la granada Pero Tengo que ganar un poco más de experiencia manejando Porque Es muy Es muy ágil Y yo estoy fallando en los esquives No va Hablando de Toma Eso No Ay Segundo después que hubiera esquivado Tengo ganas de aplastar Uno menos Bueno Uno atado Listo De sus aparatos No tengo aparatos A menos que te refieras a la terapia Uy Granada 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 Me comí la granada Pero bueno Mariao y todo Mirad la paliza que te doy Listo Escondite de Fizz Completo Mamita Que manera de salir muñeco Mirad lo que es el paquetito Toma Paquete de gente Buen trabajo Bien Por supuesto Bueno A ver si a donde seguimos Si voy a encontrar Todos los puntos de construcción De Fizz Recalibraré mi software De mapeo Para ser más exacto Ok El uso de un postproceso De mapeo De profundidad En fotos De puntos de referencia Popular es funcional Y solo conozco uno Ok Ya que adquiere un punto de interés Derribo a ese echador extendido Tácticas de miedo Esto no puedo Zona de peligro Agarre de tragaña Derribo a los enemigos Durante su carga Y despejará la zona alrededor Está bueno Golpe perfecto Persona X justo antes de conectar un ataque Para generar cancelación adicional Oportunidad de evasión Aumenta el tiempo disponible Para la relación Evasión perfecta Esa está buena Pero vamos a usar este Derribo a ese echador extendido Tácticas de miedo Desarme de armas ligeras Este está bueno Es para quitarle las armas Estoy en 13 O Balanceo con patada Mantén personado X Mientras te balancea Ok, está bueno Para pegar una patada voladora Y sacarlos Esto incluso hasta quizás Lo puedo usar para Para sacarlos De los edificios altos Cuando las peleas Son en lo alto Bueno Tendría que ir hacia Hacia allá Los puntos de interés Son para sacarle fotos Fantástico Doc Vamos por un buen camino Temporalmente Mientras nuestro incidente No haya llamado La atención del alcalde ¿Estarás durante la prueba? Definitivamente Saldrá genial Vamos a cambiar el mundo Doc Me conformaría Con no provocar Más incendios Nos vemos mañana Peter Esperemos un día lleno de éxitos Y bueno chicos Hasta que hemos llegado Con la sesión de hoy Espero que les haya gustado La verdad que ha sido Con mucha acción Recuerden suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les notifique Cuando subamos la próxima parte Espero que lo estén disfrutando Tanto como yo Nos vemos pronto Gracias por acompañarme Chau